El gato, uno de los guías penitenciarios se abraza con sus familiares, amigos que han venido a recibirlo acá en los exteriores del comando de policía donde hay una unidad móvil del Ministerio de Salud Pública, es uno de los guías conocido acá cariñosamente como el gato Solórzano quien sufre de depresión alta y fueron ya liberados 15, entonces es lo que se puede informar a esta hora de la noche en donde el gato Solórzano, uno de los guías muy conocidos acá en la ciudad de Machala y líder también barrial se reencontró con su familia, están muy felices, contentos de tenerlos acá entonces es la felicidad de los guías penitenciarios el gato se abraza con su esposa, con su hija, con su hijo mayor por favor, entonces es lo que podemos informar en esta transmisión en vivo que gracias al trabajo coordinado de las autoridades sucedió esto de que los 15, estamos en una transmisión en vivo por favor estamos transmitiendo en vivo y en directo 15 guías penitenciarios ya se están reencontrando con sus familias posterior a la valoración médica que se realizó en una unidad móvil del Ministerio de Salud en el interior del Comando de Policía del Oro es lo que podemos informar a esta hora de la noche siendo exactamente las 21 horas con 6 minutos noticias positivas, luego de la respectiva valoración médica guías se reencuentran con sus familias se funden en un abrazo, hay lágrimas, sentimientos encontrados son 6 días que han estado incomunicados con sus familias ahora están siendo recibidos por sus amigos, familiares cercanos aquellos que ya pasaron la respectiva valoración médica que presta una unidad móvil del Ministerio de Salud Pública que está justamente en la parte de atrás de los patios del patio del Comando de Policía del Oro es información que se genera al instante es información que está en vivo y en directo para Machala Digital Informativa gracias a todos los seguidores que desde tempranas horas se engancharon a nuestras transmisiones y estuvieron pendientes de las transmisiones entonces la noticia positiva es que el resto de guías penitenciarios ya fueron liberados hay una baja que ya le informamos en hora de la tarde el guía que al parecer falleció en la balacera que se registró en horas de la madrugada de hoy sábado 13 de enero la otra baja también dos días anteriores por favor, vamos a proceder a salir a la parte de afuera les pedimos por favor, es un momento íntimo les pedimos por favor que respeten por favor, a la parte de afuera es la información que se genera pero es el único comando que puede grande restricción señor Teo, yo lo entiendo, yo lo entiendo es por seguridad por favor, es el único comando déjeles que le atiendan que le atiendan que revisen su estado de salud 15 guías, 15 guías el resto, el resto el resto ya fue por favor, muchas gracias por favor, colabórennos por favor por favor si, si, esto transmitió pero ya fueron valorados están en la valoración por favor, muy amables bueno, un oficial nos ha comentado que ya, que todavía faltan faltan algunos guías de ser valorados le agradecemos al oficial que nos ha comentado aquello, es un momento íntimo ya hemos conversado con varios de los familiares igual previamente con guías guías y la noticia aquí positiva es de que los 15 que faltaban guías penitenciarios que estaban secuestrados retenidos desde el pasado lunes 8 de enero de 2024 aproximadamente a las 7.40 de la mañana ya están liberados están con sus familias una unidad móvil del Ministerio de Salud Pública está brindando atención médica lógicamente a todos ellos recordándoles que habían dos guías que estaban en periodo de lactancia y también el conocido como Gato Solórzano líder barrial y guía ya quien sufre de algunas enfermedades entre ellas diabetes y presión y presión alta también es la que tiene entonces bueno, es lo que podemos informar a esta hora de la noche siendo exactamente las 21 horas con 10 gracias a todos los seguidores de Machala Digital Informativa que a esta hora han estado pendientes de estas informaciones que actualizaciones que hemos dado ha sido una jornada larga extenuante que hemos tenido junto a otros colegas de la prensa y afortunadamente acá ya entregaron los 15 guías que estaban secuestrados entonces esperemos transmitimos nuestros seguidores que nos preguntan transmitimos cuando uno de los privados de libertad sacó una prenda blanca y al grito de queremos paz posterior empezaron a salir los 15 guías penitenciarios ahora la pregunta la interrogante estará en cuando va a retornar el control total de las autoridades en este centro carcelario que ya cumplió su vida útil hace años y se ubica a pocas cuadras del centro del corazón de la ciudad de Machala hay que decir aquello ha sido muy manoseado este tema este tema miento